Bueno, y aquí nos encontramos con Tau, el popular Tau. Dime, Tau, ¿cómo te sientes? Bien, bien, gracias a Dios. A pesar de todos estos momentos, de esta pandemia que hemos estado viviendo a nivel mundial, pero gracias a Dios estamos en pie. Vamos arriba, Tau, a saludar a tu gente en Navidad Dominicana. Sí, primeramente un saludo a toda mi familia, especialmente a Miriam, Esperanza, Humberto, Feliz, Héctor, y a todos mis sobrinos, Giselle, si me queda alguno, me perdonan. Ariel también, y a Neod. Ay, Ariel Navarra y Yeldi, que están también, que es recién padre Ariel, muchas bendiciones para todos. Es que tú casi no entiendes bien el español. Ay, ya tú sabes. Y también vamos a mandarle un saludo también a todos esos comerciantes que siempre han mantenido ese apoyo conmigo y contigo. Naturalmente, sí. Muchas bendiciones. Y también no se me pueden quedar los muchachos de la carnicería Búfalo. Ay, 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 sí. No tan solo como comerciantes, sino como, yo lo considero como mi familia también. Y te quieren mucho, de verdad que sí. Que me quieren demasiado y lo extraño mucho, especialmente a mi compadrito Omar. Ay, 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 Omar, sí. Pero Ariel, no te me pongas celoso porque tú también eres especial para mí. Sí. Juan Ramón, Henry, Marisela, y a Basilio, y a Doña Honoria también. Y en Guanábano, y en Guanábano aquí, en Guanábano. En Guanábano, a toda la gente de Guanábano, en el formado de Bernardo, a Elvis Sandoval, a Mari. Ay, 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 ya tú sabes que muchas bendiciones y a Fefa. Estado, como tú te la da de buen cocinero, buen chef, ¿qué tú piensas hacer para la cena navideña aquí? Bueno, tú sabes que la tradición de aquí es el pavo. Ajá. Tú sabes que tranquilo. Pero realmente, a ti, a ti, a ti, siendo entre tú y yo, hermano, ¿a ti te gusta el pavo? No, no, a mí no me gusta mucho el pavo. La verdad, la verdad. A mí me gusta el hueco asado, el hueco asado, el hueco asado, el hueco asado, la puya, como lo preparamos allá en Guanábano y en Moca, ya tú sabes. Ya, pero te come tu pavito. Me come mi pavito, sí, pero sí es al vino. ¿Al vino? Al vino, sí, preparado. Yo lo preparo al vino y me lo como porque no me gusta, no hemos empezado el pavo. Bueno, Estado, pues felicidades, ya tú sabes, qué bueno verte y estos saludos con mucho cariño a la gente de Navidad Dominicana, el Rolgorio Navideño y la Antigua en la radio. Bye, Estado. Bye, bendiciones para todos. Estado, miren ahí, Estado, ahí, continuamos gracias a la gobernación de la provincia de Espaillat, gracias también a nuestro ayuntamiento municipal, Agencia de Viajes Libia. Navidad Dominicana desde New York. Estamos en New Jersey en este momento, wow, con un frito sabroso. Navidad Dominicana también, gracias al maravilloso, el maravilloso y su familia, como siempre. Saben que el maravilloso apoyando las mejores causas, gracias a Jeffrey Grullón, tu diputado. Agradeciendo a Manuel Bautista por su apoyo, muchísimas gracias por estar ahí siempre con nosotros, Turín Motor, porque la idea sigue siendo la misma, que te montes bien con Turín. Seguimos, gracias a la gobernación de Espaillat, a Carlos Gómez, tu senador, Carlos Gómez, trabajando, transformando, invirtiendo tiempo y esfuerzo a favor de nuestra provincia de Espaillat. Esto es Navidad Dominicana. Holgorio Navideño, seguimos en estudio.